y hoy les traigo el nuevo vídeo de campaña 16 y tengo una buena pero muy buena noticia acerca de la colección tendencias que todavía está vigente y todavía tienes la oportunidad de llevarte esta gran colección tendencias más el kit youtuber tan solo invitando o recomendando a cinco amigos a la compañía te llevas toda esta colección tendencias y además el kit youtuber ahora nuevamente una vez dicho eso vamos a hablarles acerca de las de los lanzamientos y de todas las ofertas que tiene para nosotros campaña 16 en oriflick acá tenemos lo que es el lanzamiento de una nueva fragancia para dama de la línea love potion que es de dicho sea de paso les comento que está muy pero muy recomendada para esa mujer seductora para esa mujer sensual un aroma muy intenso y muy agradable recomendadísimo a continuación tenemos en el business tenemos las ofertas de las fragancias también de la línea poses también tenemos acá de la línea jordani gold que ya es un éxito en ventas en nuestros catálogos también tenemos de la línea fragancias para varones de la marca exit eclan steel tenemos la fragancia glacial fire y glacial rock glacial rock tenemos también la fragancia para dama giordani gold que también es uno de los perfumes de mayor éxito en ventas y también mayor fijación en lo que respecta al tiempo de que bueno que el tiempo que dura el aroma de esta fragancia ahora tenemos también una un set un set completo de lo que es para fragancias tanto de varones como mujeres que dicha sea de paso nos sacamos para nuestra familia acá tenemos para nick y para tres y para patrick para mi esposo para mí tenemos todos nuestros nuestras fragancias favoritas a sólo 114 90 y te da 36 puntos 5 2 4 5 fragancias exactamente y bueno rápidamente también le queremos comentar mencionar que también hay lo que es accesorios como son el reloj pulseras joyares en el business y en el catálogo 16 también tenemos lo que son los buenas herramientas y las demás también este esta fragancia digo están el sistema de cuidado del rostro de skin angels que es ha sido de lanzamiento en la campaña 15 y ahora lo podemos también tener ya a disposición en nuestro catálogo bueno acá tenemos todos los sistemas también tenemos lo que es el pre lanzamiento de la de nuestros aceites esenciales may and moon que ya les mencioné que ahí tenemos lo que es para la energía para empoderamiento para balance para el balance de nuestra de nuestras actividades diarias para relajarnos y bueno ahora también les cuento que tenemos lo que es los premios o bueno en este caso dice acumula 100 puntos en catálogo 16 y elige uno de estos premios bueno como yo ya hice mi carta ni mi pedido de catálogo 16 bueno yo elegí esto en la licua de la licuadora de dos velocidades a sólo 39 90 también existen las demás opciones que pueden apreciar acá tenemos el set el set swedish spa tenemos el set de sartenes antiadherentes los sombreros y también tenemos el set prime scan que es de una toalla de doble una toalla doble vista y un lente de sol unisec igualmente acá tenemos un pareo y lentes de sol los aviator esos son los todo lo que concierne al business and beauty and beauty de la campaña 16 del catálogo ahora pasamos a ver lo que es el la carátula de la del catálogo de campaña 16 y podemos apreciar que dice celebra la navidad y llena de energía la mejor época del año ahora con seguimos y bueno acá podemos observar en la fragancia en lanzamiento en el sistema de cuidado del rostro de lanzamiento de una campaña anterior y acá está nuestra fragancia de lanzamiento el apoyo está a muy buen precio por introducción a 59 90 pero si tú todavía no eres socio o socia de la compañía puedes escribirme y puede ser parte de la compañía por medio de nosotros y te podemos y gracias a ello vas a poder llevar esta fragancia todavía a menos precio y si te compras y si no sólo te compras la fragancia está también te compras la fragancia más en la crema corporal lo pollo que sale a 64 90 y si tú ya eres parte de la compañía te sale pues a menos mucho menos seguimos con el catálogo con la página 7 del catálogo de campaña 16 y acá tenemos las otras dos fragancias de la línea lo pollo que también son muy riquísimas y están a buen precio ahora también en la en la página 8 tenemos la crema de manos de la línea wonderland y también su jabón citó muy bonito con diseño ya navideño muy muy hermoso para como para que tú puedes regalar a alguien a esa persona especial en en estas fechas especiales a 11 90 que te cuesta el set wonderland crema de manos y jabón en barra seguimos en la siguiente página tenemos un set de la línea mir and honey que bueno ya conocemos esta línea que es riquísima y aparte viene todo este set te cuesta 49 90 y son 5 productos a muy buen precio también también seguimos con él la página 12 que tenemos los que están a buen precio las perlas bronceadoras también tenemos la brocha y tenemos acá en la página 13 tenemos la pulsera set de aretes y pulsera polar a 59 90 muy bonito también tenemos el anterior bueno lo que en la campaña anterior estuvo de lanzamiento el sistema skin and jars a sólo 309 90 para ti que eres socia a mucho menos también tenemos acá la línea fragancias para varones en este caso glasier fire as el precio de glasier está a 44 90 y también está en oferta el glasier rock está 44 90 respectivamente tenemos acá accesorios tenemos las esponjitas esponja con ya con carbón tenemos el 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 otra esponjita y tenemos el rizador de pestañas el tajador tenemos lo que es el el corta cutículas y la lima cuatro en uno esto está a 60 por ciento de descuento seguimos en la página 20 tenemos la fragancia dar word que viene también con su con su con su gel de ducha y crema de cuerpo es para varones también tenemos acá en la página 21 tenemos el reloj volar masculino a sólo 129 90 y si tú todavía no eres socio lo puedes es puedes ser parte de la compañía obtenerlo a bajo precio ahora tenemos lo que es la fragancia de mujer que dice mayor fijación volaré por el verde a sólo 39 90 sí recomendadísimo también estas fragancias ahora acá está la la línea de fragancias de varones tenemos a la fragancia sol eau de toile a 54 90 también tenemos al hacen dan eau de toile 59 90 bueno y también dice gratis un gel fijador para cabello no formen por la compra de cada hacen dan o sea si tú compras esta fragancia te va a llegar gratis este gel para cabellos para varones bueno seguimos bueno acá tenemos un una variedad de las fragancias tanto de mujer como de varones y está con el 50 por ciento de descuento tenemos el lixir tenemos el happy distiac el sublimnatur el la 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 tenemos también acá en la siguiente página al omega 3 nuestro excelente omega 3 éxito en ventas en el hoy en día en nuestra en nuestra compañía también tenemos lo que es a la línea diamon celular que tenemos esta excelente limpiadora micelar que está a muy buen precio para ti si te encanta es una de tus preferidas pues aquí está puedes sacarlo a 39 90 y también tenemos lo que es la crema facial la antiedad muy recomendadísimos esta línea de diamon celular tenemos lo que es acá en la página 32 joyitas acá está sede joyería polar ross a 59 90 viene sus aretes y el collarcito muy bonito para estas fechas dice edición limitada también tenemos en la siguiente en la siguiente página lo que es una fragancia muy 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 de muy éxito en ventas también de ordani gold original no a 109 90 el set está en la crema corporal y la y él y la fragancia a 109 90 también tenemos acá productos como son los nuestros esmaltes de la línea on color ahí está muy bien ahí están todos los colores la paleta de colores y está también a muy buen precio imagínate 6 90 cada uno también tenemos en la siguiente página la línea de fragancias de varones acá está la eclan steel parfum a 79 90 también tenemos el ventur power a 29 90 también tenemos el exit by oriflame 59 90 también acá en la siguiente página está el las fragancias para damas en este caso jordani gold sensual a 69 90 y jordani gold en la siguiente página jordani gold esencia que también son unos perfumes de mayor fijación muy recomendado y éxito en ventas acá tenemos lo que es un sin un cierre a puertas de 50 por ciento de descuento tenemos una variedad de fragancias y colonias para varones acá seguimos seguimos este aroma no sólo me conquistó dice también hizo que mi esposo se enamorará más de mí que no va a ser con esta fragancia muy sensual y muy seductora de poses también tenemos acá un hermoso arete y collar rebel rebel profe bueno está tan bonito bueno acá acá está la modelo muy muy linda seguimos nosotros avanzando y acá está el gel hidratante facial 2 en 1 para varones 2 en 1 dice acá tenemos el míster jordani éxito en ventas también esta fragancia tiene geranio toronja baby baby ver que debe ser pues son como especie de d de amaderada también tenemos lo que saca las colonias tenemos colonia una explosión de frescura con el 35 por ciento de descuento cada colonia está 34 90 ya tienes en aroma lavanda y refrescante radian rose a continuación tenemos acá un set set belleza desde suecia seis productos a sólo 59 90 y te da 14 puntos muy bien que tenemos acá cuáles son los 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 productos tenemos en la colonia sensitive tenemos lo que es la mascarilla para cabello tenemos el delineador de ojos tenemos la crema matificante mascarilla facial mascarilla para el rostro muy muy recomendado está este sede belleza que estoy seguro que se va a agotar ahora acá estamos seguimos con los jabones disco ver disco ver jabones disco ver que tienen ingredientes naturales exóticos aroma colores vibrantes y gentil limpieza diaria a 5 90 cada uno también tenemos acá empezamos con la línea de maquillaje tenemos delineador de ojos de la línea de igual a prueba de agua a 14 90 también tenemos el desmaquillador de ojos a prueba de agua a 26 90 muy recomendado muy recomendado ese desmaquillador de ojos seguimos acá con los lápiz dual para cejas tenemos en la vía líquido la sensación mate velmen que ahí podemos observar la el bueno las colores no acá también tenemos el de la marca diwan corrector extra duradero con aplicador de precisión ahí podemos ver a la modelo antes y después también tenemos lo que son la base matificante terciopelo con factor de protección solar y de larga duración base acabado mate terciopelo a solo 24 90 seguimos acá tenemos bálsamo para labios de la línea diwan a solo 19 90 tenemos en dos colores como son el pink y el soft peach también tenemos acá la base de maquillaje de vivicum efecto natural a solo 24 90 también tenemos los labiales extra brillo power shine dice a 14 90 acá están los colores que tú puedes solicitarte acá tenemos la máscara de pestañas no compromiso large style dice a 14 90 y también tenemos este producto muy pero muy muy este pedido que es el gel fijador de cejas de la línea diwan a solo 19 90 y por último tenemos las pinzas de precisión para cejas a solo 7 90 seguimos acá seguimos acá estamos con la pre base para labios perfectos de la marca diwan también a solo 21 90 acá tenemos la línea una de las líneas de labiales muy pero muy preferidos de todas las personas que ya conocen acá tenemos de la línea diwan labial full color duradero a solo 19 90 y también los delineadores de labios no de la línea diwan a 11 90 también tenemos accesorios aquí en esta página 59 tenemos él es reversible dice dos looks en uno o sea es este doble vista se podría decir no muy bonito bueno acá están los dos modelos podemos ver acá y acá a rayas no de color rojo y azul y acá con algunos broche citos dorados está 134 90 seguimos acá dice la esponja de maquillaje híbrida diwan a 14 90 también muy bueno para colocarse lo que es nuestra base dice usa la esponja húmeda para lograr una cobertura completa o seca para un acabado ligero muy bien está a muy buen precio está a muy buen precio a 14 90 seguimos acá en la página 61 c de maquillaje dice lleva tres productos a sólo 29 90 cuáles son esos tres productos ahí está el la lima para uñas el estimulador de crecimiento para uñas y el gel acondicionador para pestañas y cejas ahí están los tres productos que te puedes llevar a sólo 29 90 a continuación tenemos la sombra de ojos de la línea un color en esta color de mocha brown y acá tenemos el delineador dual de ojos dice dos tonos completamente dos tonos complementarios en un solo lápiz muy bien acá tenemos el brillo labial un color color rosa tenemos también acá los productos que también están a precio regular acá tenemos los dos productos de la línea de no beige skin al jazz en este caso crema de ojos crema de contorno de ojos tenemos lo que es el serum de la línea skin al al jazz y bueno acá tenemos la crema de noche y la crema de día respectivamente y acá lo podemos acá podemos apreciar toda la línea no beige incluida la línea de varones también tenemos este bueno está la línea anti edad de la última leaf tenemos acá el de la línea también del sistema anti edad de la línea no beige que se llama time restore y acá tenemos la línea pues que anteriormente ha sido lanzamiento en catálogo 15 de la línea anti edad también de skin al jazz también tenemos acá la línea bueno es una de mis preferidas que que yo lo uso es el ecolagen y acá está la línea para anti manchas que es la línea brain sublime y bueno de los hombres que ya ya lo pasé que está acá está a sólo precio emprendedor a ti te va a costar 159 90 pero a alguien que no es emprendedor que no es socio le cuesta 249 90 acá podemos ver la gran diferencia de los precios acá tienes un descuento del 35 por ciento de descuento ahora si seguimos 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 de todas las líneas que ya hemos visto igual acá tienes lo que es la crema de no beige que es también una crema muy buena que es para para manos y esta de acá es no veis tratamiento para anti rojeces para las personas que tienen este este problemita de las de las de los de los rojeces en la carita acá tenemos lo que es la mascarilla nocturna intensiva restauradora dice a sólo 49 90 listo tenemos acá más productos tenemos el producto anti imperfecciones que lo puedes utilizar paralelo a tu a tu sistema de todos los de todos los días también si lo requieres y acá tenemos la línea baby o para los niños para los babies de la casa que nos ofrece cuatro productos a sólo 119 90 tiene lo que es el aceite corporal el gel de ducha el bálsamo multipropósito y la crema anti escaldaduras seguimos 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 acá tenemos más ofertas de maquillaje acá tenemos lo que es el 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 tremendaos máscara de pestañas tremendaos dice set lucia o sea set lucia 13 una máscara de pestañas más lucia te cuesta 49 90 y es válido hasta el 13 de noviembre muy bien han de apurarse porque ahorita ya ya quedan pocos días para los que quieren solicitarse este set ahora el siguiente set set optimal oferta válida hasta el 20 de noviembre te llevas el la máscara tremendaos y el aceite concentrado ultra purificante dice mézclalo con tu crema habitual nunca apliques el concentrado directamente sobre tu piel concentrado ultra purificante más tu máscara tremendaos a sólo 29 90 acá tenemos otro set válido hasta el 27 este set en la máscara tremendaos y tu cremita de manos seguimos seguimos acá estamos con más en este caso cremas para el cuidado de la norma la línea hidra radians ahí los podemos observar tenemos para el contorno de ojos y tenemos para el tema facial hidratación nocturno así se lleva el set a sólo 44 90 a 44 90 esta a mamá con 3 este set ahora acá tenemos el set también el que bueno cual es un adiós beneficio que a la de las hormigas de ojos a la de las hormigas de ojos y tenemos un trato de ojos y aquí tenemos la línea royal belmen y aquí tenemos el pal y aquí tenemos el pal el pal somo suavizante a sólo 44 90 tenemos la crema real que tenemos el control de ojos y aquí tenemos el 990 acá y acá también tenemos el Los protectores solares, el nodo de luz del sol, el solar aclarador, la loción hidratante con agua facial para disfrutar del sol, el aire de luz del sol, el aire de luz del sol, que está a 29 minutos, acá los pieles de luz, incolorantes, bien hermosos, y el aire de luz del sol, se puede utilizar a plica 20 minutos más de la exposición al sol. Acá seguimos con la línea de loja de luz, tenemos las mascarillas, acá también tenemos la línea de loja de luz, tenemos la línea de luz del sol, tenemos la mascarilla refrescante con aloe brilla, y tenemos la mascarilla de luz del sol, y tenemos lo que es, bueno, esta mascarilla la pueden utilizar y acá tenemos la mascarilla acción visual, dice, hace un foro, cierra foros y refresca la pinta, aloe brilla, altamente muy recomendado, yo ya lo utilicé en la campaña 15, y ahorita está a 10 horas, efectivo, a lo caliente y refrescante, muy bien, seguimos acá, por el skin, 3 productos, solo 29.90, con la sujeta y refrescante, casi 2 en 1, bueno, la base primera base y de hacer un potenciador dice no tenemos lo que es a 69 90 la base acá tenemos las colores y acá tenemos lo que es la promoción brocha para base de maquillaje de ordán y gol a sólo 19 90 por la compra de cada base te sale esta promoción de esta brocha a 19 90 muy bien esta brocha tiene un precio muy más elevado pero por la compra de tu base se sale a este precio muy buena la promoción seguimos acá con los labiales icónico ahí están los colores cada labial está 29 90 seguimos seguimos acá con los productos con ella pues tengo meter a seguimos seguimos amiguitos en la campa en la en la página 90 tenemos lo que es accesorios y también tenemos la máscara de pestañas de longitud increíble jordani gol tenemos el espejo compacto jordani gol tenemos lo que es la pinza para las cejas y bueno cada uno está 19 90 respectivamente ahora seguimos acá en la página 92 acá básicamente vemos todo lo que es maquillaje de la línea de jordani gol tenemos lo que la brocha de tráctil tenemos lo que es el delineador caligráfico tenemos lo que es los polvos compactos que están acá delineador y polvos está el delineador está 29 90 y el polvo está 49 90 seguimos bueno acá en la página 94 podemos observar a la línea de activer los desodorantes en spray son bueno acá tenemos los los de confort el flash el extra extremo y el aclarante que también son los desodorantes muy solicitados de la línea active el en aerosol a 19 90 bueno acá también tenemos los que son los cepillos tenemos el cepillos redondo el cepillo para secado el cepillo 3d tipo bola y el maxi cepillo desenredante estailer no y acá tenemos lo que es el limpiador de cepillos para que tú puedas limpiar tus tus peines en casita a sólo 19 90 tenemos acá la línea love nature de la línea de los champús muy bien acá tenemos champú anticaspa tenemos el champú de ortiga y limón para cabello seco tenemos la el champú para con palta y manzanilla para todo tipo de cabello y tenemos lo que es para el cabello seco el champú de trigo y coco muy bien ahora tenemos en esta de son de medio litro si todos estos son de medio litro a opción del del champú que es para la caspa que es de 250 ml acá tenemos lo que es un producto también muy solicitado como como es el el aceite para cuerpo y cabello de palta muy bien a 19 90 tenemos acá el 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 la loción corporal de la línea love nature a 19 90 con menta y frambuesa también tenemos acá en la página 101 lo que es un set de cuidado natural dice de la línea love nature llévate los productos bueno en este caso tres productos a sólo 29 90 aquí está el jabón está tu tu esponja de baño el gel de ducha a 29 90 muy bien seguimos acá también tenemos el gel de ducha exfoliante y energizante de venta sólo 10 de menta a sólo 19 90 aquí en la siguiente línea está la línea de love nature lo que es el shower gel y también el body lotion que es a sólo 44 90 llévate los dos productos el gel de ducha con melón y agua de coco y la loción corporal con melón y agua de coco dice no muy solicitado también tenemos acá la línea de optifresh que son las pastas de dientes tenemos en este caso al al aroma herbal aroma herbal de pasta de dientes a sólo 12 90 muy bien acá seguimos con el spray revitalizante antitranspirante para pies a sólo 19 90 es de 150 ml también tenemos la línea para los pies tenemos aquí el a sólo 19 90 que es para piernas y pies cansados dice también tenemos acá la línea de haylex que es para el cabello tenemos el shampoo tener bueno en este caso tenemos el shampoo anti caspa y también shampoo fortalecedor el son el esto y esto ambos son shampoo ahora tenemos acá el tónico estimulante para crecimiento del cabello también tenemos el spray que tiene efecto volumen y tenemos el ser un nutritivo para cabello para cabello de la línea de haylex ahora seguimos acá tenemos la línea helio que acá está la mascarilla también tenemos el el aceite reparador que lo puedes utilizar recomendadísimo también muy buena esta línea de de shampoos y aceites y mascarilla para el cabello tenemos lo que sacar la línea mil honey una línea muy con muy éxito en ventas tenemos acá el exfoliante para manos tenemos el shampoo y la crema para manos que también dicho sea de paso te llega en tu primer pedido en tu como regalo de bienvenida te llega el exfoliante de manos y la crema para manos ahora tenemos acá la línea loving care que lo pueden utilizar de todas las personas a partir de los tres años porque es una para toda la familia y bueno en esta oportunidad tenemos él crema corporal para piel extra seca loving care ahí está de 400 ml y el jabón en barra para cuerpo y rostro loving care y bueno acá tenemos en la página 111 tenemos el gel tonificante no el en esta ocasión tenemos a buen precio al gel anti celulites con cafeína y hoja de loto dice a 39 90 en el anterior catálogo en la campaña 15 estaba a buen precio el gel tonificante para bustos y abdomen ahora está a su precio normal acá tenemos lo que es en la página 112 lo que es el cd3 máquinas de afeitar desechables tenemos el gel para rasurado que está acá que está a 14 90 y tenemos la crema de manos a 9 9 9 90 también tenemos acá en la loción para manos y cuerpo con limón y verbena de la línea esencia a 29 90 que bueno esto está a 29 90 y en el número 5 está a 24 90 que es el jabón líquido para manos con limón y verbena esencia de la línea esencia muy 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 bonito tenemos acá bueno acá con el 50 por ciento de descuento a 19 90 tenemos esta este set de tres cremas para manos muy riquísimos muy riquísimos edición limitada dice 30 ml cada uno tenemos la aceite para aceite para cabello seco dice 50 por ciento de descuento tenemos lo que es el champú para cabello seco de trigo y coco a sólo 16 90 tenemos el acondicionador para cabello seco con trigo y coco a 16 90 y tenemos el hot oil para cabello seco de trigo y coco a 5 90 champú y acondicionador acá tenemos bueno acá está la nuestra protein blend de la línea wellness que no tiene este sabor que lo puedes utilizar en tu enza en tus ensaladas en tus comidas en tu sopa y como podemos observar acá también puedes preparar un queque en casa pero muy nutritivo como dice acá en los este la receta acá tiene los ingredientes y lo puedes en vez de utilizar harina normal puedes utilizar nuestra protein blend de la línea wellness también tenemos acá a continuación nuestra línea wellness en este caso las malteadas que son de tres sabores vainilla fresa y chocolate que te va a brindar toda la energía y es un complemento nutricional hoy día que estamos que tenemos que tener nuestro sistema inmune elevado recomendado para tu desayuno para tu cena como tú gustes acá también tenemos la línea essential tenemos lo que es la crema corporal y también el jabón en barra triple acción dice que limpia refresca y aclara recomendada recomendadísimo también esta línea essential acá tenemos lo que es la línea de diwan tenemos el primer que es minimizador de poros acá lo tienes también tenemos lo que es un fijador de maquillaje también cada uno está 19 90 en la página 125 seguimos acá con la línea femenil una línea muy recomendada que puedes recomendar a cualquier persona muy 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 recomendadísimo está 19 90 cada uno y tenemos de aloe vera y tenemos de arándanos no respectivamente ahora tenemos acá productos al 55 por ciento de descuento cada uno a 29 90 el venturo de beyond y el joyce muy recomendadísimo también tenemos acá ya casi terminamos estamos con los labiales mate on color ahí está la paleta de colores no muy muy recomendados también un éxito en ventas esta línea de un color y bueno acá tenemos lo que es los joyitas promoción especial sed de aretes polar a sólo 29 90 mira está bonito mira qué lindo está esto incluye caja de regalo a 20 sed de tres pares de aretes polar a sólo 29 90 por la compra de cada producto de este catálogo tú te llevas este sed de tres pares de aretes a sólo 29 90 muy bien seguimos acá bueno este dice que es muy él es el regalo perfecto no pues es del tender coin la crema universal que lo puedes en estas fiestas navideñas puedes puede venir muy acorde poder regalar este este producto muy bueno que lo puedes utilizar en los labios en los codos para los pies y además también en las manos por eso su nombre mismo lo dice es una crema universal y bueno en la contraportada del catálogo podemos apreciar que están nuestras cremas de manos primero con aceite de árnica y el segundo con aceite de coco a 6 90 cada uno así que esto fue todo nuestro ofertas y productos de campaña 16 hasta el próximo vídeo bye bye